Bienvenidos a un programa más de... ...con las botas puestas. Para los españoles que podemos ver esta película... ...pues también nos acerca a un tema muy desconocido... ...desgraciadamente de nuestra historia... ...que es el papel de España en Filipinas... ...el no papel... ...la herencia que se ha podido dejar allí. Poner en valor pues eso, la valentía de este oficial... ...y de todos esos militares que deciden continuar la lucha... ...aún sin medios, sin apoyo... ...y prácticamente abocados a pasar hambre en las selvas. Filipinas, 40 años después de los últimos. Guerrilleros en Filipinas. Cuatro. Cuatro. Cinco años después de todo.